¿Qué caray? ¿Por qué será que nunca encajas en ningún lado, eh? Siempre serás un perdedor. Aquí está mi invitación, señorita. Permítame. El Hotel Oasis le desea que disfrute mucho la fiesta. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué se ha ido? A ver. No, pero es mi invitación. Ah, ahí, ahí ya está, ahí ya está. Pero aquí hay. No sé si voy a pintar la boca, no, que vale. Yo no creo bailar contigo. Almita, qué gusto verte aquí. De verdad no me lo esperaba. Hola, Claudio. Perdón, con permiso. Una flor para otra bellísima flor. De tu más fiel enamorado.